¡Gracias! ¡Gracias! 2-0 6-0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 ¡Gracias! 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 4-5 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nueve o seis! ¡Gracias! ¡Gracias! Diez o seis ¡Gracias! 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 7-11 8-11 9-11 12-11 ¡Suscríbete al canal! 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 Dieciocho, veintidós. Diecinueve, veintidós. Diecinueve, veintidós. Diecinueve, veintidós. Diecinueve, veintidós. Diecinueve, veintidós. Gustavo Miramontes contra Rafael Pacheco. Gustavo Miramontes. Gustavo Miramontes contra Rafael Pacheco. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos iguales! 3-2 ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo. Cinco a cuatro. ¡Dato, bueno! ¡Dato! 5 a 6 6 a 5 7 7 7 8 8 9 10 12 ¡Gracias! Servicios médicos de la cárcel. Servicios médicos. Y lo bueno que no se puede... ¡Ese es! ¡Ay! ... ... ... … ... ¡Gracias! 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 ¡Claro, maestro! ¡Claro! 16, 10. 17, 10. 18. 19-20 22, 22, 23, 23, 25, 25, 29, υorbcą. 22, 25, 29, 26, 28, 27, 27, 27, 29. 22, 23, 27, 29, 29, 29, 30, 29, drying. 23, 26, 25, 26, 20,yes. 12-17 13-17 14-17 14-17 15-17 16-17 16-17 16-17 17, 18. 18 iguales. Las reglas son reglas. 18, 18. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 38. 35. 35. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien Charlo! ¡Gracias! ¡Qué le aposto bien! ¡Gracias! 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 ¡Valiente Rafa! ¡Ándele! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!